Hola y bienvenidos a Mr.Bear y acá me encuentro nuevamente en Perugamusa y estamos con el ingeniero Arturo, buenos días ingeniero Arturo ¿Qué tal? ¿Qué tal Alejandro? Buenos días y vamos a ver todo referente a lo que es el tie-dye que es la tendencia de esta temporada primavera-verano 2020-2021 a continuación Ingeniero, cuéntenos acerca de la técnica del tie-dye Claro, el tie-dye consiste en hacer mediante técnicas de amarre, mediante técnicas de acomodo, del material a colorear de darle cierta coloración, la cual consiste en tener una técnica para poder distribuir el colorante a través de la prenda que uno quiere darle color Claro Una de las técnicas del amarre puede ser al nivel de toda la prenda es decir, a veces se realiza la muestra en forma de una esfera, de una bola que es en la mayoría de los casos la que más se usa para dar una coloración distribuida a toda la prenda Otra de las técnicas cuando amarre es darle cierto realce a algún lugar específico de la prenda Puede ser el pecho, puede ser la espalda, puede ser a un costado del pecho o los brazos Claro, y puede mostrarnos por favor, a ver una... Por ejemplo, en este caso, en esta prenda se ha usado ese método que he descrito y el método es hacer una bola sobre el material Ya El cual, como se describe en info, consiste en aparrar de una forma en que la prenda en total quede convertida en una esfera, en una bola Ya La cual va a ser sujetada con elásticos o en tal caso puede ser sujetada con pavillos Ajá, correcto Entonces, mediante esta técnica de amarre se puede obtener resultados de esta manera Donde el color va a estar un poco distribuido a nivel de toda la prenda Oh, qué bonito Va a quedar así, como manchas, algo así como un dálmata, por decirlo, no? Y esa solamente es el tinte azul Ese es solamente un solo tinte, color azul, sobre un fondo yema, por decirlo, no? Se puede hacer en cualquier fondo de cualquier color? Claro Se podría hacer en cualquier fondo con tal de lograr un contraste Ah, claro, correcto En el caso de colores más oscuros se usa una técnica inversa Ya No la tengo acá, no he traído muestras, pero esa técnica consiste ya no en colorear, sino en decolorear Decolorear, ah, ya, ok Darle el color a la prenda Ya Tiene un color inicial oscuro en este caso, no? Exacto, sí En algún momento, tal vez en otra oportunidad, puede atraer muestras Claro, sí De haber demostrado Correcto, sí Otra de las técnicas que también se realiza así en forma de esfera, es cuando utilizamos a veces más de un color, en este caso tenemos esta prenda, en donde hemos podido obtener un bonito resultado, digamos Sí En el cual hemos utilizado ya dos colores, o dos colores Sí Uy, está bonito Sí, ese Entonces, el sistema es similar, es el mismo, ya, pero o sea, aquí estamos agregando dos colorantes, no? Que contrastados con el fondo que ha sido blanco, se ve una, a ver, en realidad se ve bonito, se ve una combinación Uy, qué bonito se ve Resalta el negro, resalta el azulino Sí Y trasluce a través del fondo blanco Ajá Esta es una de mis favoritas Sí Está muy bonita Otra de las técnicas que se usan dentro de este procedimiento de teñido en Tidal, es la forma que ya muchos la conocen, que es la forma de la espiral Ah, esa espiral Sí En el cual obtenemos resultados de esta manera Wow, qué bonito, ahí están, miren chicos Bueno, dentro de este modelo, digamos, de teñido en Tidal, se ha usado, bueno, la tiña de espiral, como ya lo mencioné, en donde consiste, pues, en tomar desde el centro Ya En el centro de la prenda, tomarlo, sujetar un punto, por decir, y realizar una torsión Ah, ya, correcto Realizar una torsión, ¿no? en sentido horario o al diario, para poder lograr el efecto de distribución de los colorantes, ¿no? Aquí se usan, se puede usar desde un colorante, dos colorantes, tres colorantes, ¿no? Lo que uno pueda, este, con criterio también escoger Sí, sí No podemos escoger 10, 20 colorantes porque no va a ingresar dentro de la torta que al final se logre Sí Pero se trata de combinar colores que puedan agradar, ¿no? Exacto, sí Entonces, al hacer este tipo de técnica de amarre, ¿no? de espiral, por así Ah, ya Entonces, vamos a lograr una pequeña torta, la cual de la misma forma que la espérica se va a tener que utilizar con elásticos o con pavilo Ya, correcto, sí Entonces, bueno, ahí se van a distribuir mediante sectores circulares de lo que se han obtenido Sí Y se van a determinar proporciones del color de cada componente que nosotros queramos incluir, ¿no? dentro de la prenda Exacto Un componente amarillo, un componente rojo, un componente turquesa o fucsia, ¿no? Sí Entonces, de acuerdo a esto, al momento de realizar la distribución de los colorantes, se obtienen prendas de esta naturaleza, ¿no? O, por cierto, de esta naturaleza Sí, está muy bonito Aquí intervienen más de dos colorantes, más de tres colorantes, ¿no? Oh, está muy bonito Y cuenta, nos estáis viendo ahorita también ese verde que está con estampado ¿Cómo se hace ahí en este caso? En realidad, para lograr esto, o bien primero teñimos la prenda Ya O hacemos el efecto Tidal sobre la prenda, ¿no? O en tal caso, podríamos usar un estampado, por decir, que sea de otro material que no sea adhesivo O en tal caso, usar un colorante que no sea adhesivo hacia el material de estampado Claro En este caso, no es un estampado, es un bordado Ah, ya, es un bordado Oh, sí, 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 es un bordado El teñido, pues, es un colorante que solamente reacciona con el algodón Ah, ya Entonces aquí, por ejemplo, no se ha manchado la parte del bordado, ¿no? Que es un hilo sintético Claro, pero primero, ya estaba... Ya estaba bordado Ya estaba bordado El colorante, como les vuelvo a mencionar, no actúa sobre el poliéster Ok Es un colorante que solamente actúa sobre el algodón Ah Entonces aquí no se va a cubrir Y en el caso que, por ejemplo, ya, primero hago yo un polo estampado Y lo puedo mandar a hacer el tie-dye, o primero el tie-dye o el estampado En el caso del estampado, lo más recomendable es primero hacer el tie-dye Ya ¿Verdad? Porque en ese caso el tinte que se utiliza Tintes de otra naturaleza, que son los más usados para hacer el tie-dye, como estos, por decir Sí Sí actúan sobre la materia del estampado Ah, ya Es decir, lo va a manchar Ah, ya, ok Entonces podrías hacer primero el tie-dye, el efecto del tie-dye, y luego hacer el estampado, ¿no? Sí Y ahora dígame, ¿en qué materiales podemos hacer el tie-dye? Bueno, nosotros mayormente estamos trabajando con puro algodón, ¿no? Puro algodón También se puede hacer sobre otro material mezclas, poli-algodón, por decir Ya Pero nosotros nos estamos dedicando a todo lo que es prendas de algodón Ya La musa, o sea, jersey, franela Sí, acá, por ejemplo, este es de franela, ¿no? Está bien bonito esto Sí, es de franela Miren Sí Sí Aquí tenemos, por decir, uno de los tres estampados Esta es otra tela, un rip, igual sigue siendo de algodón Es una tela rip Rip Sí Ya Igual sigue siendo de algodón Claro Este efecto ha sido en la misma base espiral, pero en un solo colorante Ah, ya, correcto Sí Y determinada, no en el centro, sino a un costado, ¿no? Claro Entonces se logra ver el eje, por decirlo, del centro Sí, perfecto Desde aquí se ha logrado hacer el efecto de corción Ah, ya Para que el fotocitado nos quede así de esta manera, ¿no? Sí, está muy bonito Un tiro hacia un costado del cuerpo del polo Ah, qué bonito Este es un nuevo gran muestre Y esa, a ver Para que no me pese Este es otro del mismo, con el mismo... Ah, también, con el mismo Claro Pero este tiene otra totalidad Que también se ha logrado sobre... ¿Este tiene el algodón, eh? Es el mismo algodón, la misma tela, de rip Ah, de rip, ya Ok, se va a ver para hacerlo más cerquita para que vean, chicos Ahí está Para que vean Sí En el caso de jersey Hemos usado para esta prenda Ah, esta es de jersey Sí, esta prenda es en tela jersey, ¿no? Ok Igual, sigue siendo algodón Sí Sigue siendo algodón Las telas, eh... Encienden su detalle La única característica en cuanto a la aplicación Es que una de ellas va a necesitar menor cantidad Y otra mayor cantidad de producto para poder tenerlo Ajá, exacto Eso debido al grosor que tiene la prenda, ¿no? Sí En el caso del jersey es una tela delgada, ¿no? Entonces, la cantidad de material que ingresa a telinos va a ser un poco menor Ya Entonces, también la aplicación tiene que ser llevada a cabo muchas veces con cierto contenido de humedad sobre la tela Ajá, exacto Que sea hierce, sea camuza, sea franela Claro, sí Para que el producto pueda distribuirse, digamos, de una manera más diseminada Para que pueda distribuirse de una manera más suave, por decir, ¿no? No sea un teñido sólido, tosco, por decir, ¿no? No tan amable a la vista del usuario ¿Y en otro material que sea sintético se puede hacer? Sí, sí se puede hacer Hay colorantes que se utilizan tanto para algodón, que también hay colorantes para poliéster, ¿no? Ah, ya, entonces son diferentes tipos de colorantes Sí, sí, sí Hay que utilizar el colorante que sea más adecuado Porque incluso se podría utilizar de repente uno hacia el otro Ok Pero lo recomendable es usar, pues, lo adecuado O sea, puede decir que este material con el que pusemos Ya Pues también puede adherir a una prenda sintética, por decirlo Sí Porque hemos visto, pues, que como te mencioné anteriormente Al momento de hacer esta aplicación con este tipo de tinte Sí Hemos manchado el estampado, por decirlo, ¿no? Sí, claro Entonces, podemos asumir que también podría agarrar sobre una tela poliéster Oh, ya, ya Entonces, es cuestión también de probar, ¿no? Es cuestión, claro O sea, lo adecuado sería siempre tratar de adquirir un material que sea adecuado para cada tipo de fibra O el que está hecho en el material, el polo, el bus o cualquier otra prenda que queramos teñir Sí, y cuéntanos, ¿a partir de cuánto le pueden traer, el cliente también puede traer sus materiales? Claro, claro, puede traer su material aquí con nosotros Nosotros vemos el detalle del efecto que quiere lograr, o en tal caso, su diseño, ¿no? Que quiere lograr en este tipo de trabajo tie-dye Y nosotros lo cotizamos, ¿no? Puede traer a partir de una docena, ¿no? Como para poder hacer un diseño ya programado Porque a veces también para hacer un solo polo es tratar de encontrar la forma adecuada de hacer los amares, ¿no? De poder manejar la técnica para lograr ese efecto Entonces, a veces es un poquito complicado, ¿no? Sí Hacer toda una labor para una sola prenda Y Ana, ¿cuántos diseños puede hacer? A ver, hay, en realidad, hay muchos, muchos diseños que están saliendo a la luz, ¿no? A través de todas las vistas que aparecen en la red Cada diseño, en realidad, es el comienzo de una nueva historia Porque a veces uno quiere lograr un efecto, por así, ¿no? Sí Y encuentra otro efecto similar, pero que por casualidad le salió la figura de un dinosaurio, ¿no? Sí, por acá también, usted está mirando acá, parece acá un... Un lobo, no sé, acá mira Parece un mosaico de esos que están en la guía espacial de refugio Entonces, desde ahí comienza otra historia Porque a veces el cliente dice, no, yo quiero ese así, con esa figura, con ese diseño, ¿no? Claro, pero... Claro, y sale... Y puede que le salga, no sé, ya no un dinosaurio, que no sea un berrito, un ratito, ¿no? Entonces, mucho, todo esto depende también de la forma como uno puede encontrar más o menos la forma O sea, no es repetible, pues, al 100%, por decirlo, ¿no? Claro, no es repetible, pero con los mismos colores puede ser, o diferentes colores Con los mismos colores, o sea, sí va a salir un diseño, un diseño similar, ¿no? Pero, o sea, si por... y acá había... aparecía un dinosaurio, por decir, en el otro no va a salir un dinosaurio, ¿no? Sí Pero... Puede salir cualquier otro animal, probablemente Claro O sea, puede salir, sí, el área, las áreas sí pueden estar... Claro, puede salir... Claro, y si, por ejemplo, le piden tres colores, cuatro colores, ya depende del presupuesto también que... Claro, claro, o sea, por eso, vienen con nosotros, cotizamos el diseño que ellos quieren realizar sobre determinada prenda Ajá Porque, como les dije, es diferente tener un polo... Sí, ese diamante, sí Sí, sí Es una polera, pues, en canela, ¿no? Sí, es súper diferente, exactamente Es diferente en tanto en comodidad de edificación, como en cantidad de... que se va a aplicar de producto Entonces, de acuerdo, eso es como nosotros lo vamos a cotizar y determinarle un costo, ¿no? Sí Un costo, que no es excesivo realmente, pero sí es el costo que nosotros consideramos por... Claro, sí Porque, más que una acción mecanizada, es prácticamente, digamos, un arte menor, pero... Claro, es un arte... Es manual, exactamente Es manual, y eso es prácticamente la parte principal de lo que se refiere a High Life Todo lo referente a presupuestos y lo que es precios como usted Sí, sí, se nos acercarían acá con nosotros y acá nosotros le daríamos un presupuesto adecuado para los que quieren obtener en su diseño, ¿no? Claro, ¿y dónde lo podemos encontrar? Bueno, estamos aquí en la Torre de América, aquí entre Sebastián Barranca y Girón América, en el segundo sótano, Tienda 8, Perú Amusa Bueno, Alejandro, muchas gracias por esta entrevista A usted, gracias también por brindarnos la oportunidad de ver cómo es esta técnica, que la verdad es un arte, chicos, espectacular Díganos los teléfonos, el correo para que le puedan escribir Sí, bueno, en el caso del mío es el 941-431-953 Otro número que les puedo dar es el 9820-79-150 Sí, a esos números los contactan conmigo o en tal caso les contestaré a mi esposa Para poder estupar cualquier duda que ustedes tengan y ver qué se puede realizar con ustedes Gracias Gracias, ingeniero, de verdad Y gracias, chicos, por ver este video Y acá en la cajita de descripción les voy a dejar todos los números, el correo y la dirección Para que puedan venir y ver todo lo que es la técnica de Tai Dai, que es espectacular Muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto ¡Chao! No quiero No quiero Gracias por ver el video.